Esta ciudad Esta embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver No sé si para bien o ser, si para mal, volver tiene la magia de un ritual Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser Me reconozco en la costumbre de volver A reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí La vida que se fue, llegué y casi estoy a punto de partir Sintiendo que me voy, no me quiero ir Doble la esquina de mí misma para comprender Que nadie escapa el fatalismo de su propio ser Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver Esta ciudad, no sé si existe, si es así O algún poeta la ha inventado para mí Es como una mujer profética y fatal Pediendo el sacrificio hasta el final Pero también tiene otra voz, tiene otro final Y el gesto abierto de la mesa de café El sentimiento en flor, la mano fraternal Y el rostro del amor en cada umbral Yo sé que no es casual Haber nacido aquí Ser un poco así Triste y sentimental Yo sé que no es casual Que un fuelle por los dos Nos canta el funeral Para decir adiós Decirte adiós a voy a ver No puede ser Si siempre y siempre sos Una razón para volver Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar Esa manera melancólica de amar Lo sabe sólo aquel Que tuvo que vivir Enfermo de nostalgia Casi a punto de morir